Ya viene el tren, viene el tren, ya partiré, me marcharé de aquí Viene el tren, viene ya, ya llegó, con el tren que se va, me voy yo Viene el tren, viene el tren, ya partiré, me marcharé de aquí Viene el tren, viene ya, ya llegó, con el tren que se va, me voy yo El tren se va, ya se ve el tren, va caminando el tren, para Acapulco ve el tren El tren se va, ya se ve el tren, allá viene el tren, el tren se va, por debajo del agua va el tren, va Puerto Rico, va el tren, para La Habana, va el tren Se va, el tren se va, se va, y ya se va, se va, el tren se va, se va el tren Acapulco ve el tren Tu boleto, Chaparro, tu boleto Aquí está, aquí está ¿Dónde te quedas? Soy Acapulco El tren se va, ya se va, ya se va el tren, ya va llegando el tren, se va El tren se va, se va, ya se va, se va, el tren se va, se va El tren se va, ya 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 se va, Gracias.